Decreto presidencial número 4350 Jeanine Áñez Chávez Presidenta Constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia. Considerando. que el ciudadano Arturo Murillo Prígic, ministro de Gobierno, mediante nota CITE, MG. DESP. N. Indicador Ordinal Masculino 1221-2020, de 25 de septiembre de 2020, presentada el 28 de septiembre de 2020, comunica que se ausentará del país en misión oficial del 28 de septiembre al 04 de octubre de 2020, a los Estados Unidos de América, en el marco de las funciones y atribuciones que desarrolla el Ministerio de Gobierno, por lo que solicita la designación de ministro interino, mientras dure su ausencia. que es necesario designar ministra interina o ministro interino para la continuidad administrativa del mencionado despacho, de conformidad a lo dispuesto por el parágrafo I del artículo 128 del Decreto Supremo en el grado 29.894, de 07 de febrero de 2009, Organización del órgano ejecutivo. Decreta. Artículo único.designe ese ministro interino de Gobierno, al ciudadano Luis Fernando López Julio, ministro de Defensa, mientras dure la ausencia del titular. es dado en el Palacio de Gobierno de la Ciudad de la Paz, a los 28 días del mes de septiembre de año 2020. Zdo. Jeanine Áñez Chávez, Yerko M. Núñez Negrete.